Desde que me enteré que hay un contenedor sustentable, trato de ya separar los residuos en mi casa, los cargo en una bolsa y los traigo acá al contenedor. Bien lavadito, cuando están bien sequitos los voy guardando en la bolsa. A mí no me cuesta porque me gusta. Y la rutina es hacer dos recorridas diarias, a veces yo me bajo a mirar que hay en los contenedores inorgánicos, los sustentables y se está clasificando bien. Todas estas iniciativas desde esta gestión los celebro y los felicito y los impulso a que lo sigan haciendo. Gracias por ver el video.